¿Ahora qué? ¡Ojo! Sí, vuelo un poco mal, ¿verdad? ¡Horrible! ¿Pero por qué quemaban así a las mujeres? ¿Un viaje? ¿Una peregrinación? ¿Ese es este monasterio? ¿Verdiendo agua? ¿Por qué? Y aquí estás, reina. Un momento... No está vertiendo agua, está transfiriendo su poder. Es un rito de ascensión. Así se elige al sucesor. ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡A por ella! Con lo bien que estábamos aquí aprendiendo de historia... Y aparecen ahora estos dos... ¿A qué venís? Bueno, estos dos. Estos dos porque son los primeros que han bajado, pero... Van a venir más. Sí. Eh... ¡Mueras! ¡Qué bueno que te mueras, tío! ¡Mueras! ¡Mueras en la cabeza no muere, eh! ¡Madre mía! ¡Lo que he aguantado! Vale. Me había quedado sin balas de escopeta, por cierto. Escopeta me lo ha puesto a la izquierda. Ok. Ok, pero no pillo balas de escopeta. Ah, mira, aquí hay munición, joder. ¡Ah, es que hay munición, tío! ¡Es que hay munición, tío! ¡Es que hay munición! Llevo todo recargado... Parece que sí. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Buena pregunta. Buenísima pregunta. Vamos. ¿Tengo que subir? Le pego un flechazo a esto. Espérate que no quería yo alertar a nadie, eh. Yo no tenía mucha intención de alertar a nadie. Aquí abajo hay una salida. ¿Pero por qué siga bien nervios, tío? Vale, tenemos aquí un campamento. Los campamentos son checkpoints, básicamente. Mejoras. Pues creo que sí que tenemos una mejora por el arco, ¿verdad? Sí. Comenta. Vale. El arco está a tope. Eh... ¿Puntos de habilidad? No tengo puntos de habilidad. Y el tema atuendo, que habíamos visto antes... Vale, este de aviadora no me gusta mucho. Vamos a poner el de guerrillera. Guerrillera de la selva, dice ahí. Venga, guerrillera de la selva. A ver qué tal les entalara el atuendo. Eh... bueno. Me gusta más el que el de aviadora. Esto lo tengo que pegar en un escopetazo. Vamos a jugar con esta le contigo a la... Bueno, ¿qué tal? Vale, pegadísima, eh. Pegadísima, pegadísima. Ojo. Un vuelo increíble, eh. Increíble el movimiento de Lara. Dale. Dale. Dale, lo tienes. No te... no te líes, no te líes. Ahí está. Ahora toca. Subir aquí. Ojo. ¿Pero qué haces? ¿Pero por qué nos has escuchado? ¿Cómo que no perdáis el tiempo a mandarla? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Sois tontos? ¿Sois tontos? ¿Sois tontos? Tío, 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 tío ¿Qué me ha dado, tío, con la flecha? No sé, pero estos son tontos, tío Estamos aquí hablando, tranquilamente Y luego empiezan a disparar Pues no, tío, no, mal Hacéis mal, tío, hacéis mal ¿Me estabais explicando quiénes eran los guardianes? A ver, a ver, a ver Tío, a ver, a ver Es que he hecho en falta un ataque cuerpo a cuerpo De verdad os lo digo, eh Que saque un cuchillo o lo que sea, tío Que no He hecho muy en falta un ataque cuerpo a cuerpo, tío No entiendo que no haya ataque cuerpo a cuerpo Lo entiendo, pero aún no lo hay A ver, ¿tenía que hacer eso? Oso, me imagino que estaba parado La cosa es como me engancho yo Tengo ahí ahora Vale, si le doy a esto lo que va a hacer Es que va a haber una corriente hacia la campana, creo Efectivamente ¿Y qué pasa si yo ahora me engancho aquí? Un tiro desde por acá Ah, vale, vale, vale Llego por acá Llego se activó la campana ¿Y qué? Pues Ahí he tocado la campana Y Y campana y se acabó No sé, no sé qué pasa Campana y se acabó No sé Te lo he metido a la campana Pero no ha pasado nada Bueno, esto que hay Tengo que ir con la campana ¿Y qué? Voy a probar la tirada otra vez Campanazo Vale ¿Qué? ¿Qué hacemos con esto? ¿Puedo cerrar? Puedo cerrar ¿Qué consigo cerrando? No lo sé ¿Entonces a este lado pasa algo? A ver si tiras desde aquí ¿Golpea la campana? Ah Tiro esto Vale Es que no hay que darle a la campana Que hay que tirar esto Vale Pues ahora tengo que abrir Este lado Y cerrar el otro Es que no sabía muy bien ¿Qué tenía que hacer? Ahora sí Ahora sí sé que lo que tengo que hacer Pues obvio se veía aquí A dar la campana Para cerrar Como ve Un particular Vale Si yo ahora tiro desde aquí Tiramos desde este lado Esto va a chocar Allí en la derecha Y este lo igual se viene abajo Hola Hola ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Quién eres? Que no te puedo dar en la cabeza Bueno Eres el que muere ¿Alguien más? ¿No? Mejor La campana te servirá Vale Y ahora es cuando hay que venir Los dos lados ¿No? Y Y ahora sí hay que darle a la campana Bueno La campana tiene que estar ahí parada No Aquí Dale Vale Vale Ahí está Ojo Uf Qué caída ¿no? Qué resistencia Estaría ya tiradísimo en el suelo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué es eso No sé qué es eso Ahora corre Ahora corre No sé por qué se ha dado media vuelta al otro No tengo muy claro que son los guardianes Pero nada Bueno No parecen avistosos No Ojo Madre mía Lara Va a ser caída en caída aquí Pero Vamos A puntito de morir Descansa Descansa un poco Porque Llevas una encima Increíble Descansa Descansa ahí un rato Recuerdo que se preocupó de la comida al comienzo de la historia Y desde entonces ya la comida Ha desaparecido ¿Eh? Sam Soy Lara Oh Dios mío Lara Me alegro de oír tu voz Y yo la tuya Sam ¿Está la tripulación contigo? No No están Le he robado la radio a un guardia ¿Un guardia? Me han secuestrado ¿Qué? Vaya Nadie se lo imaginaba No lo sé En un antiguo palacio japonés Estar hablando todo el rato de un ritual de fuego Lara Estoy muerto de miedo Mierda Viene alguien Tengo que esconder la radio Sam Sam ¿Qué? Lara ¿Qué es lo que no se escucha Que tiene que esconder la radio Hija Ritual de fuego Como el moraz de la tumba de Gímico Rob ¿Me recibe? Voy hacia el palacio Los demás están prisioneros Aquí también Anda Mira Nadie se lo esperaba a eso Me reuniré contigo E iremos juntos al palacio Esto va a acabar con Rob también Secuestrado Vamos a ver si nos juntamos O O O O a ver Habilidades No hay ramas nuevas Queda hacer una mejora Espera 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 Habilidades No hay ramas nuevas ¿Cómo hemos pasado antes de habilidades? Aproqueado de R1 creo Bueno Hay que hacer Hay que conseguir una habilidad más Espera de bloquear el siguiente grupo Vamos a poner esto de la arena Círculo para impulsarte Seguido de triángulo Para lanzar arena A los ojos de un enemigo Y cegarlo temporalmente Bueno Tenemos ahí esa posibilidad Luego rango Curtida Enhorabuena Se ha bloqueado un nuevo rango de habilidad Ahora Lara puede usar su Payolet En combate Payolet No es Payolet Es que Payolet A mi me suena A mi Payolet me suena muy mal Es Payolet No es un anglicismo Diría que sí que es Payolet No lo sé Pulsa el triángulo cerca de los enemigos Para golpearlos con el Payolet Conecta golpes adicionales Para aturdirlos Hombre Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Ahora el triángulo golpea Vale Claro No me falta un ataque cuerpo a cuerpo Es que teníamos que desbloquearlo Vale, vale, vale Me gusta No tenemos habilidades Pero Bueno Hay habilidades ahora nuevas Que Que tendremos Que tendremos por ahí Bien Vale Eso por un lado Por otro lado Tema equipo Con 82 Dudo que podamos hacer algo Voy a cambiar de atuendo Vamos a poner el alpinista Y Que vemos otro atuendo más de Lara Bueno, me hace mucha gracia este alpinista Pero vamos a ponernos otro A ver si A ver si me gusta otro A ver Que tenemos aquí Demolición Ojo Que va a ir En plan Jaggernaut Bueno No exactamente Parece que va de fontanera Pero no Va de De demolición Pero vamos a dejarla así De demolición Y ya veremos en el siguiente El campamento Si vuelvo a cambiarlo El padre Matías Si no dices nada No se van a enterar El padre Matías Es que Matías No tenía buenas pintas Es que ya lo decía Ya Matías Ya se de su mierda A ver Este no me ha visto Este se ha venido aquí Directamente a esconderse Pero ni me había visto ni nada Vale pues ya está Muerto Ahora hace más daño Porque eso Ahí en el cuerpo Yo creo que antes no mataba Yo creo que antes eso Con el arco no mataba Vale Que entra allí Vale Y nos tiramos Veo algo que brilla Veo algo que brilla Cógelo Ahora coges o qué Gracias Atención Tenía escopetazo Siempre te ponen munición De escopeta Al lado de estas puertas Pero a por si acaso No llevas Estoy aquí ¿Estás bien? ¿Qué quieren de mí Lara? ¿Un ritual de fuego? Esto es cosa de locos Escucha Voy a ir a por ti Voy a sacarte de ahí Por favor Ayúdame Lara Te lo prometo Te lo prometo Sam Ahora hay que tener calma No se puede ir Por el ansia Porque la liamos Esto es así Esto se puede aplicar A cualquier situación de la vida Las cosas con calma Mirada cross Mirada cross Mirada cross Lo que hace este Este por qué se ha dado la vuelta ¿Por qué te has dado la vuelta? Listo ¿No hay más? Pieza de escopeta encontrada Oye pero esto que pasa Que se encuentra aleatorio Me he encontrado de repente Saqueando el cadáver de este Es por número de cosas que saqueo Es que a mí esto me está pareciendo más A que es por el número de cosas que saqueo A lo mejor Cuando llegas a 30 Cosas saqueadas Pues te dan la pieza de escopeta Me está sonando más a eso que Que otra cosa A ver Cada arma para cada momento No es el momento del arco Saben que estoy aquí Ojalá una granadita o algo Para tirarles Parece que no hay más No puedo rodearlo Tengo que pulsar Vale Vale por decir algo Porque aquí hay una corriente Que Ojo Creo que esto se está haciendo solo Ojo Se lía Se lía Se lía Se lía Muy bien Con lo cerca que estábamos En el templo A ver dónde aparecemos ahora Ojo Las helices esas Tenemos acabado en el avión Y el avión va a acabar El avión va a acabar cayendo Se está resquebrajando Cógelo Un momento para cogerlo Claro Cógelo Tira Tira Venga ya ¿En serio no se ha abierto bien paracaídas? ¿Tú qué es una emergencia? Dios Es una emergencia Y no sé A dónde estoy yendo Tío Joder He comido Otra rama Se ha soltado a un lado Madre mía Madre mía Qué desastre La verdad Qué desastre Qué desastre Qué desastre Qué desastre Madre mía He tropezado con una rama Qué desgracia Ah mira pues No estamos tan lejos del templo Va a tocar escalar No estamos tan lejos Poblado de chabolas ¿Y aquí dónde vive esta gente o qué? Esto tenía que pasar ¿no? Un helicóptero Un helicóptero No puede escalar tío Es que apenas se puede mover Ha pasado de cómo duele A cómo huele ¿Qué será lo siguiente? No sé de qué me estás hablando Por favor No mientas Por favor Yo Tengo que soltarte la lengua Hostia no le iba a cortar la lengua ¿no? Eh Lara Estaría bien instalar una mano a esta gente Parece que Parece que los están torturando Dios mío No me suena a ganar este Este no es colega ¿no? Venga se acabó la fiesta Volved a vuestros puertos El que la viste se está pasando Hay detalles Al somalí se le ha ido de las manos A ver ¿Al paso del viejo? No Es duro de pelar Pero no llegará muy lejos ¿Y qué hay de los otros? Están encerrados en las cuevas No lo entiendo ¿Por qué no los ha matado todavía El padre Matías? Por la chica Estaban intentando ¿Puedo caer el caer? No, no cae No, no cae Hay dos Aquí hay dos Se dividen Bueno, se dividen ¿No me has visto? ¿Qué dices? ¿No me has visto? 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 ¿Qué es esto? Vamos, que te estoy destrozando Los estoy destrozando Pero que no me han visto No me han visto Aquí con historias, tío ¿El cadáver? Yo diría que tampoco lo he visto Estaba ahí arriba No han caído el cadáver Ni nada Bueno Ha muerto No eran muchos Ya está el helicóptero Preparadísimo ¿Qué diablos ha sido eso? No, no sé ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces esperando a aquel? ¿Qué haces esperando a aquel? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué diablos ha sido eso? Y se pone a cubrirse Y a apuntar No entiendo No, en serio No, no No entiendo Subimos, subimos 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 Y escopetazo Subimos y escopetazo ¿Dónde se supone que voy? ¿Quién es por ahí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué hago? ¿Ara deja de hacerte daño Como con los saltos normales? ¿Ara qué haces? Mira, no sé qué hacer ahora Ni tampoco sé cómo llegar al helicóptero Ahora está hecha una mierda, ¿eh? No sé cómo llegar al helicóptero Estoy siendo la persona más torpe del mundo ¿O es que no está claro el camino? No, no, no ¿Qué me hace daño esto? No entiendo ¿Me voy a pegar aquí una chopetazo? No Te meten tantas mecánicas diferentes Y de repente Te mete mucho de... Te enseña la cuerda Te mete mucha cuerda Y ya la cuerda la olvidas Hasta ahora Pues claro Se me ha ido Se me ha ido Pido disculpas desde aquí Por no haberme dado cuenta De que tenía que tirar la cuerda Lo siento Un mechero Seguro que se lo irá ¿Qué está haciendo? ¿Tenía una bala? ¿Tenía una bala clavada o algo? Lo que ha hecho con el mechero Ha sido esterilizar Esterilizar Creo que era Una flecha La punta de la flecha Pero que... ¿Qué es lo que ha sacado? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Eh... No entiendo nada Ahora de repente Aparece otra vez Limpia de sangre Flechas de fuego Ah, que son flechas de fuego Pensaba como que Se había clavado la flecha Para sacarse algo Son flechas de fuego Pero nada Pues son una flecha de fuego Vale, vale Una hostia tremenda Oye, pues que bien Oye, pues que bien, ¿no? ¿Tiene que disparar ahí? Me han matado Me han matado Me han puesto la cámara lenta Eh... ¿Hacia dónde tenía que disparar Con la flecha de fuego? Entiendo que tenía que disparar En una zona que explotase O simplemente Estábamos apuntando Hacia arriba Por gusto Sí, parece que Simplemente estábamos Apuntando hacia arriba Por gusto Pues hay una cosa Las cosas por gusto No, tío Por gusto no Oye, que no le doy Al tonto ese Mucho enemigo veo, eh Mucho enemigo veo, eh Disparar No estás muerto todavía, tío ¿Quieres morir? Estoy igual ¿Quieres morir? No, no, no me vas Vale, vale, vale Hay algunas zonas Donde puede explotar Otra vez que no Vaya, ¿te mueres? Gracias No, pero bueno ¿Pero cuántos enemigos hay? ¿Pero cuántos enemigos hay? A ver si le he dado ya Vale, tío Con el fuego Tío, ¿queréis morir? Pregunta seria No, no me extraña Haberme quedado sin flechas, eh No me extraña Al lado mínimo Es que No sé si es que Eh, se le está lavando la cabeza ¿Qué pasa? Eh, no sé si Es que tenía que cargar A la flecha o algo Pero Entre flechas de fuego Y flechas silenciosas Bueno Eh Cambiaremos en otro En otro momento Aquí tenemos un cambiamento Colina Del helicóptero Y con esto ¡Suscríbete!